Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, no sé si es mi tienda, mi luz, ahora no te vayamos también. Yo soy La15, muchísimas gracias por verme con otro video más auspiciado por nuestros amigos de Liverpool. Es muy común que cuando hablo de cámaras en mi Twitter, cuando hablo de cámaras en mi Facebook, inclusive cuando hablo de cámaras con cualquier amigo, siempre me preguntan, oye, ¿qué es mejor Canon? ¿qué es mejor Sony? La marca de Nikon o Nikon o como le llamen ustedes. Y siempre es esa duda y esa pregunta y esa constante, es como si me preguntaran qué marca de refresco prefiero, es como si me preguntaran qué marca auto prefiero. Todos tenemos una marca diferente, todos tenemos una marca favorita, todos tenemos una marca completamente que amamos, como no tienen una idea. En este caso, la gente de Liverpool, gracias de nuevo por mandarnos tantas cositas para unboxing, me mandó esta Rebel, es la T6, ya es una cámara, una familia que tiene ya bastante tiempo, bastantes años en la familia de Canon. Esta cámara, señores, es para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la fotografía, que están iniciándose en el mundo del video. Hay muchos chavitos que me preguntan, oye, Solac, quiero hacer videos, oye, Solac, quiero tomar fotografías, oye, Solac, quiero combinar el video con la fotografía. Yo te recomiendo que para empezar, debes de tener una cámara buena, obviamente, porque si empiezas con una cámara básica, medio rara, que no tiene muchas cositas, te va a aburrir la fotografía y vas a decir, bueno, pues creo que lo mío, lo mío no es la foto, y sé que me van a escribir, es que la fotografía, más bien, es que en la fotografía la cámara no hace al fotógrafo, sino el fotógrafo hace a la cámara o una de esas cosas todas fumadas que me pueden decir. Pero, para esos chavitos que ni siquiera saben que el fotógrafo es quien hace la foto y no la cámara, les recomiendo esta cámara, es la Rebel T6 de la marca Canon. Esta camarita, señores, es la básica para empezar, contiene dos lentes que ahorita vamos a hablar de ellos, es una cámara básica para empezar a tomar fotografía, para empezar a tomar video, 18 megapíxeles, tiene una conexión vía MPC, que es Neurofield Communication, tiene una conexión vía Wi-Fi, y tú dirás, ¿para qué es esto? ¿Para qué me estás dando Wi-Fi si no es teléfono? ¿Para qué me estás dando MPC si no es un smartphone Zorlac? Es simplemente para pasar las fotografías de la cámara a tu teléfono en tiempo real, sin estar intercambiando tarjetas SD o microSD card con adaptador, y que las vas a la computadora y la computadora te las mandas al teléfono. Es simplemente para eso. Vamos a empezar con el unboxing en este momento. Les comento, esta cámara tiene una opción, justamente como la vemos acá, que puedes controlar todo lo que ves en tu cámara, lo que ves en tu monitor, en tu pantalla, directamente desde tu teléfono. Bueno, vamos a comenzar abriendo esta chulada de bebé, porque vean, ahí está total y completamente nueva, para que no digan que es que se la dieron abierta y no la checaron. Esta cámara está total y completamente nueva. Repito, esta familia de Canon, la serie T, ya es una familia que a muchos les llama la atención y que muchos quieren, porque es muy básica y es muy buena. Bueno, tenemos de entrada dos lentes, uno es un 55-250, que es el que tenemos acá, vean, nada más. Chulada, eh. Aquí lo estamos viendo, vamos a dejarlo a un ladito. ¿Qué más tenemos? Vamos a quitar esto. Y aquí está la chulada esta. Listo. Vamos a quitar esta cajita, que ya no tiene absolutamente nada. Aquí tenemos ya la Canon, normalmente con sus sellitos, ambos dos. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a abrir esta Rebel, la T6. Le vamos a quitar acá sus sellitos de seguridad. Y al momento de abrirlas, señores, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el desempaquetado de esta Rebel T6. Les recuerdo, el equipo tiene grabación en video Full HD, disparos continuos, señores, el ISO de 100 a 6,400, y lo puedes expandir hasta 12,800 para impresiones o para fotografías realmente muy buena. La pantalla es una pantalla de 3 pulgadas, pero vamos a ir sacando cosas. Aquí viene, ya saben, la policía de garantía. Vean, nada más. Un sticker medio locochón, con unas cositas de regalo que nos da la gente de Canon. Tenemos aquí el manual. Es bien importante, amigos, que se lean el manual, por favor. Lean el manual. Si es una cámara nueva, es una cámara que no conocen, es una cámara que apenas van a empezar a investigar porque les gusta la fotografía, porque les gusta el video y combinarla, leanse bien el manual. ¿Y qué tenemos acá? Chan, can, can, can. Aquí tenemos la camarita. De este lado está el cuerpo. Vamos a sacar el cuerpo. De este lado está la correa. Acá tenemos otro de los lentes. Cargador. Cable USB. Y ya no tenemos nada. Así es que vamos a dejar esto a un lado. Ah, nos faltó la batería, ¿verdad? Entonces tenemos cargador, batería, la correa. Es importante que siempre conserves la correa en tu cámara y la amarres a tu brazo para que siempre la traigas física así movible y no traigas en el hombro. Ese es como un tip que te paso yo. El cable USB para conexión. Y aquí tenemos esta chulada. Vean nada más. Vamos a quitar esto de por acá. Aquí tenemos la cámara que siempre hay que tratarla con mucho cuidado, con mucho amor. Ya nada más. Los acabados me gustan porque son acabados mate. Es una cámara muy bonita. Aquí está el modelo Rebel T6 de la familia Canon. Aquí tenemos nuestro micrófono. De este lado tenemos una pequeña bocinita. Aquí están las cordas para sujeción de nuestra correita. La pantalla, vean aquí, ya la estoy manchando. Qué asqueroso soy, qué asqueroso me vi. Tengo la pantalla y tenemos justamente nuestros botones de menú y configuración. De este lado viene el tipo de fotografía o el tipo de video que tú quieras realizar. Y aquí tenemos el encendido y el apagado. En la parte de abajo es donde va nuestra batería. De hecho, la batería la podemos poner si quieren en este momento. Trae ahí su protector de batería que lo puedes dejar así. Deben ser muy cuidadosos al insertar la batería porque muchas veces la gente no sabe ni siquiera cómo va porque obviamente no han leído el manual. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando compramos por primera vez una cámara es, uno, leer el manual que es muy importante, amiguitos. No pueden agarrar una cámara y menos una cámara de este tipo profesional o bueno, semi-profesional porque le pueden dar en la torre así total y completamente como muchos porque ni siquiera saben meter la batería. Entonces, destapamos y vean, aquí tiene la ranura para el SD card. Inclusive aquí viene una pequeña leyenda. ¿Se la vieron? Esta pequeña leyenda significa cómo es que debe de ir la batería y cómo es que debe de ir la SD card. Entonces, simplemente nosotros metemos esto. Como ven, la parte de abajo tiene unas pequeñas pues llamémosle las muesquitas. Metemos esto y listo. Vean, se enganchó. Ese botoncito quiere decir que la batería puede salir muy práctico muy rápida. La meten, cierran y listo. Para encender nuestra cámara es de este lado. Encendemos y en automático nos pide que configuremos nuestra cámara. Tenemos dos lentes como ya les había comentado amigos. Tenemos este paquete que nos manda la gente de Canon nos da dos lentes. Normalmente viene con un lente que es un 18-55. Aquí nos mandan dos lentes que es un 55-250 y claro, el 18-55. Aquí está uno de los lentes. Súper cuidado, claro y obviamente. Aquí está. Vean, el 18-55. También para... Vamos a poner esto a un lado. Es bien importante amigos. Es súper importante el saber cómo introducir un lente a la cámara porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Dices, ya tengo una cámara, está súper chido, pero oh, mamá, ¿cómo le meto lente a la cámara? Ok, es bien importante. Hay que tener mucho cuidado de que esto jamás de los jamases del mundo toque absolutamente nada. Ni le metas el dedo, ni lo limpias. No, no lo hagas. Esto que lo hago a un profesional. Tenemos aquí un círculo rojo y un cuadrado blanco. Esos colores empatan con esto que nosotros tenemos acá. Vean, aquí hay un cuadrado. Este cuadrado blanco empata con el cuadrado que está acá. Lo único que tienes que hacer es quitar el protector. Quitamos el otro protector. Empatamos ambos dos. Vean. Ahí se puede ver. Y giras hacia ti. Al escuchar ese clic, ya tenemos nuestro lente total y completamente listo para funcionar. ¿Cómo retiramos el lente? Presionamos esto que está acá. Muchas veces viene aquí o viene en la parte de arriba o viene en la parte de abajo. Presionamos y giramos hacia afuera. Tomamos el lente de esta manera. Giramos hacia afuera y cuando ya no dé más vuelta, retiramos. En ese momento debemos de poner nuestro protector tanto de cámara como el protector de lente. Así de simple, amiguitos. Y tú dirás, bueno, pero es que a mí luego se me van a perder tanto el protector de cámara como el protector de lente. Ahí te va un tip. La gente de Canon piensa en todo. Retiramos el protector de la cámara. Retiramos el protector de lente. Empatamos blanco con blanco. Giramos. Tenemos esto. Y vean, esto tan sencillo como girarlo y guardarlo en tu bolsita. Así de simple, señores. Es bien práctico para que no pierdan este tipo de protectores que son súper indispensables cuando están tomando fotografías. Guárdenos muy bien porque les van a hacer muchísima falta si no tienen cuidado. Este tipo de cámaras, señores, es para las personas que quieran resultados de calidad con alta resolución y además quieras compartir absolutamente tus fotografías con todos tus amigos. Es por eso que tiene MPC. Es por eso que tiene la conexión Wi-Fi para tomar una foto y no esperarte hasta llegar a la casa y descargarla. Sino simplemente acercar el teléfono vía MPC, acercar el teléfono vía Wi-Fi. Te pasas la fotografía, te pasas el pequeño video. Si son videos pequeños, adelante. Si son videos largos, olvídenlo. Mejor vía computadora. Te pasas la fotografía y listo, la puedes compartir con todos. Te repito, las especificaciones de esta cámara nos graba en Full HD, disparo continuo. El ISO es de 100 hasta 6,400. Podemos expandir este ISO hasta 12,800 para unas fotografías increíblemente bonitas en poca luz. La pantalla que tenemos acá, señores, es una pantalla de 3 pulgadas. Algo interesante de esta camarita es que tiene 9 puntos de autoenfoque con un central tipo cruz. El modo de escena es inteligente y obviamente automática que nos ayudó a que la cámara configure absolutamente todo dependiendo la situación de escena o el brillo o la luz que le entre a la lente o qué tipo de escena estemos. Dependiendo si estamos en un interior o un exterior, estamos en movimiento, estamos con poca luz o con mucha luz. La conexión también es HDMI. La conectividad ya se los había comentado al inicio es Wi-Fi y MPC. Tenemos filtros creativos. Esto es algo bueno y que de hecho la gente de Canon le empezó a meter a la cámara. Los filtros es el granulado blanco y negro, cámara de juguete, ojo de pez, efecto miniatura y claro, una opción de enfoque suave. La función de Creative Auto, esta se configura de manera automática y la cámara, dependiendo las condiciones de luz y tipo que tengamos, la cámara va a funcionar de una manera buena o de una manera regular o de una manera intensa. Esta cámara es compatible con toda la línea de lentes EF y EFS y claro, Canon Connect Station. Es una cámara muy bonita, señores, para aquellas personas que están necesitadas y que están deseosas de comenzar a utilizar la fotografía, de comenzar a hacer videos en YouTube, de comenzar a hacer o grabar videos porque les llama la atención el mundo digital. Háganlo, por favor. Tenemos acá otras opciones que es en automático y manual. ¿Qué es esto? Es el autoenfoque. Cuando tú estás enfocando, lo puedes hacer ya sea de una forma manual cuando estás tomando fotografías, un disparo rápido y chido que puedas enfocarlo. Puedes hacer acercamientos muy locos o simplemente lo dejas en automático para que la cámara tome la distancia y claro, vea dónde está el objetivo, vea a dónde se va a disparar, qué tipo de condiciones tiene, si hay mucha luz, si hay poca luz. Entonces esto es para pues ya vemos las personas que no están tan familiarizadas con el movimiento automático, el movimiento manual. Siempre hay que dejar en automático ya cuando estén aprendiendo pues bueno, lo cambian a manual para ver las configuraciones. Ahora vamos a ver el lente que tenemos acá, el 55-250. Un lente también muy, muy, muy bonito. Y es extraño que la gente de Canon lo mande para acá. Entonces estamos destapando otro lente bonito y curioso de la gente de Canon. Ya sabemos cómo vamos a utilizarlo de nada más. Chulada EFS 55-250 milímetros con estabilizador de imagen, el macro 1.1 3.6 pies, no hombre, chulada, chulada de lente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ya saben la operación, vamos a presionar, arrojamos hacia afuera de nosotros las tapas muy importantes. Tapa de un lado, ponemos esto acá y el lente también tiene este cuadrito blanco que vamos a empatar con el otro cuadrito blanco. Giramos y listo. No se olviden, siempre juntar estas dos tapas. Y ahí ya lo tenemos, señores, tenemos estos dos lentes increíbles, muy buenos, muy funcionales, el 55-50 y claro, también tenemos este 18-55. Son dos lentes total y completamente diferentes que nos pueden servir para imágenes, para tomar fotografías de cerca, para tomar fotografías de paisaje, para tomar fotografías en movimiento, para tomar fotografías inclusive de comida. Estos lentes, señores, son los ideales para comenzar este mundo digital, los ideales para comenzar este mundo de fotografía. Les repito, la gente de Liverpool tiene esta cámara a su disposición. Vayan ustedes a verla, tienen ahí en todas las tiendas el área de gadgets para que puedan checar la cámara, para que puedan platicar con un profesional de la marca y les diga cuál es la mejor opción que tienen. Por ejemplo, si tú dices, sabes que ya tengo esta Rebel, ya tengo la T3, la T4, la T5, quiero dar un paso más allá, quiero una 60D o quiero una 80D, ya depende muchísimo de ti cuáles son las condiciones en las cuales te quieras clavar. Si te vas más por fotografía o te vas más por video y ahí también habla con los profesionales de la gente de Liverpool en el área de gadgets para que te den la mejor opción. Recuerden, señores, cualquier duda, pregunta o comentario siempre me corre en la parte de arriba, mi Twitter acá en la parte de abajo yo soy la 15 y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por vernos.